Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días Y a ser mayores mis pequeñas alegrías Y a ser dicho dicho yo contigo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Aprendí que tú eres más dulce y más profundo Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Lo has难í satisfied Aprendí que te conocí el día en que te conocí El día en que te conocí el día en que te conocí Le no Chrome te conocí el día en que te conocí BASIC Aprendí que tú eres másoris